Bueno, el balance que tenemos a esta hora de la jornada electoral por parte de las autoridades y del seguimiento que se ha hecho desde el puesto de mando unificado es que las elecciones en Barranca Bermeja transcurrieron con toda normalidad sin ningún hecho que hubiera podido afectar el proceso como tal. Bueno, frente a alteración del orden público no tenemos ningún dato, tampoco que reportar negativo, hubo buen comportamiento del ciudadano hasta el momento, esperamos que la jornada ahorita que sigue del escrutinio en el Sena también transcurra con total tranquilidad, normalidad, que eso demuestra lo que es tener cultura ciudadana y el respeto por todo el proceso electoral. Se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación dos capturas en el colegio o en el puesto de votación del CAS por delitos al sufragio como es corrupción del sufragante en el sentido de que se le halló un elemento tipo llavero en el cual se podían tomar al parecer fotografías y anexo al mismo hay un papelito en donde identificaba que podía luego de hacer el ejercicio o su derecho al voto acudir ante una persona, reclamar un dinero al parecer y unos almuerzos para ello. Entonces esto hace también materia de investigación, será la Fiscalía General de la Nación quien en última determine lo que arroje las pesquisas que hagan que surge de esto. Lo otro que se tiene es de manera oficiosa la Fiscalía adelanta una investigación por también delitos frente a todo el proceso electoral es en relación a unos bonos que se entregaron para el consumo de combustible también hace materia de investigación.